¿Por qué no para en un momento? Yo una vez hice una cosa a cuatro colores con este sistema. Aprovechando los retales de retalillo. Yo es que si lo hago yo eso así me queda... ...me quedan... ...todas que no me hace bien. Es mejor... Yo estoy con el programa este, con el de Francia, con el programa de Francia. Se prepara, ¿no? Yo voy a mirar a ver cómo se hace. Se lleva por enche, desde el marco de 35 metros. Buah, es que la que he liado aquí, en este polonel. Yo es que no estoy ahí callando, eh. ...es que pones que me he saludo. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. ¿Qué podemos cuidar? ¿Este no se le tiene su o no? ¿Este no se le tiene su o no? ¿Está tú? ¿Abre lo que sea? No, si, no te conté tal vez. No voy a dejar que metesla más abollado que el cuñado. Pues no sé si mañana la que se va a poner de cachopa hasta arriba va a ser Martina. Pues mira, el cuñado no tiene cerca de mi casa, de mi padre, de mi familia, en un pueblito de león que se llama La Milla del Río. Buah, es que voy sin tanto auto-pinchar. Entonces se han ido mis padres. Entonces hoy han cogido el tren, como la gente que tiene dinero, y se han ido en tren hasta León. Vamos a ir ahora ya a la estación de trenes de León. Aquí han hecho una prolificación familiar la Martina con sus abuelos. Cuidado, que aquí hay gente mala, ¿eh? Estoy yo con uno. No, mala. Abajo. Hay una chusma por aquí, ¿eh? Hay que despedir un poquito a hacerse. Aguanta el dueño, aguanta. Buah. No, nada, nada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Buah. ¡Socorro! A ver, a Rosa le dispara yo. Bien, 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 Antonio. Estaba lejos, que le podía ver. ¿Qué hace falta? Bueno, me hubo visto el plan Antonio. A ver si hay que ir más. Tengo también una otra coquilla. Tengo que hacer. A tope. ¿Qué hace falta? Es munición. ¿Tienes munición de... Sí, munición. ¿Has cogido toda la munición de todos estos dos? Sí, sí. ¿Qué te ha quedado? ¿Qué te ha quedado? No, si no, si no, si no, si no, si no, si no. No, si no, si no, si no, si no, si no, si no. Solo hemos matado a tres, pues había más de tres ahí, ¿no? No hemos matado... Había más de tres que tú. osea aquí mismo 2 osea que me he quemado los pies ah y yo y yo he quitado 5 de y a mi para la ansia a mi me esta pegando unos lagazos como diría el otro no es poder con la conexión difícil solución tienes y yo no me voy si me tiro desde aquí me mato si me tiro desde aquí me mato si me tiro desde aquí me mato a ver donde he visto ven a ver que he visto por aquí una o te has descurado te has descurado te has descurado te has descurado no 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 Se ve el evento y luego se reanuda. Vamos a ver si vamos a ver, vamos a ver si vamos a ver. Eh... ¿Qué? Para el del movimiento que tiene que hacer, el movimiento que tiene que hacer. Exacto, digo. Top 22 ya. Top 22. Pero me falta una eliminación que no la tengo. Pero has tocado alguno, ¿no? De estos, ¿vale? Bueno, sí, de esos he tocado. Pues ya está. Pues cuidado que te vas a encontrar con alguno, eh. Y todavía no tenemos el Top 22. Es igual. Dos ratas matadas. Pues no sé quién estaba la hostia. No sé quién estaba la hostia. Está con aquí, con... Sí hay gente por aquí. Aquí, 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 aquí. Me has matado ya. ¡Rata putrefasta! A ver si tengo... Más arriba. A ver si me hago el top. A ver si tengo un poco el push. A ver si tengo un pulmortizo a cada vez. Bueno, cuidado. Ven, Tomás. Un resto, Antonio. ¿Cuál? Te salto unas chapas. Ya, ya, ya. Acuérdate que no se puede hacer puertas. Es que eso es para reforzar techos, paredes, pero tienes que dejar una... Claro. Para irte. Bueno, casi tenemos ya el 28, ¿eh? Es 22. 22, no 22. 22, no 28. 22, no 28. Voy a echar aquí a forrar esto. Vale. Vale. Tienes que irte sin forrar. Tienes que dar la alpaniza de la buena. Mira, podemos ir... Vamos a por el... Cuidado que viene gente, viene gente, Antonio. ¡Dios mío! Recarga. Salimos. ¿Se acercó? No. Si no quieren traer... Ustedes dos quedan afuera. Y son dos, además, ¿eh? Y un coche y cosas como programas por ahí. Los coches no, son trenes. Creo. Voy a ir con una grieta. No tengo grietas. No me contestan a nadie, ¿eh? No me contestan a nadie, ¿eh? Vamos a por el decreto. Algo. 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 Venga, qué falta. Vete arriba. Ya le vi. no es pareja del otro ¿le mato? si, si, matarle ya no, 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 si llega ya para los sobos que necesito lo tengo vale, vale ahora ya nos falta solo uno para llegar al 22 joder, acá hacemos 10 muertos bueno, de momento llevamos 8 joder pues no eran compañeros pues cada 4 patas este segundo yo no sé los vigiles que tiene esto mejor misiles sin misilitos misiles, eh ahí viene alguien otro quiere ir a más tarde como tú tienes el lanzacohetes de ese autónomo ah, como tú tienes el lanzacohetes de ese autónomo mira esto es, cohetes allá va ahí va aquí, 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 aquí vamos, coche allá va aquí, aquí, aquí 18, 11 Mira, mira, un tío, un tío ¿Uno o más de uno? 40 y 1 ¿Este tío no se va a morir nunca? Cuidado No traes mucho daño, ¿no? Cuidado 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 13, 9, mucha ayuda 9, 9, 18 5 Y llevamos 9 muertos, Antonio No sé cómo no hacer 10 en esta partida Bueno, ya hemos corrido a la destruyente Una es la penúltima, me falta otra a mí Hijo de nivel Pero de una pasamos a 3 muertos, ¿no? Ya estamos dentro No, de una a 3 muertos, no A 2, Antonio Ah, a 2 Esto es un problema mucho más lento Pero luego sí que pasa dentro 12 Sí No importa que por 4 no se pasa, ¿no? 1, 2, 3 Y luego 5 Y luego 5 a 7 Y 10 Vamos a por esos 2 que nos terminan de matar A ver Fíjate si se acabará matando, Antonio Una pistola Una pistola Pues siguen ahí No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Tengo infinitos con este, ¿eh? Tengo infinitos con este. 9, 6. 6 y 12, pues 3 dividas ahí. Otro eliminado, 8 y 5. Esos que siguen adelante siguen igual, ¿eh? Siguen disparando. Los arenos son esos que están cayendo. Mira, mira, hay un tío por ahí. Me bajo. Me bajo. Y otro. Mira que son dos, que son dos. Toma, muerta la rasta, muerta la rasta, Antonio. ¿Dónde está la...? En la tormenta, la rasta. Mira, mira, cuidao que tiene ahí con fortuna, ¿no? Cuidao. Sí, otra, otra rasta. ¡Otra rasta, Antonio! Mira, cuidao. En América me ha jugado uno. Va, 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 va. Otra. Corre. Me ha ido, viva. Me ha marcado. Me ha marcado, Antonio. ¿Está vivo? No sé, voy a ver si puedo desayunar aquí. Me han vuelto a marcar. Bueno, no, en el coche no me puedo tomar el desayuno. Están al lado tuyo, ¿eh? Están al lado tuyo, ¿eh? Antonio, pues mátale. Sí. Que me está dando. Caí de verbo al desayuno. Caí de verbo al desayuno. Tres, tres escudos. Necesito cura. Cógeme un botiquín. Tengo tres, digo dos. Pues déjame uno, ahora cuando puedas. Ven aquí conmigo, ven. En el momento. Ahí te lo he dejado, el botiquín. Solo quedamos dos. Vamos, quedamos otros dos. No sé si son viudas o parejas. Ya sé usar los guantes, ¡buah! Qué maravilla los guantes. A ver si hay por aquí algo de cura. Joder, pues... ¿Qué quieres? ¿Un zumo gordo? Sí. Toma. ¿Dónde teme? Por Dios... Te va a hacer nada. ¡Tres mías! ¡Los tengo ahí localizados! ¡Venga, uno a montón! He falto de otro! Casi le tengo ya. ¡Vamos! Que creo que me he espabilado. ¡Hitorio, que ya está hecho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que ya le tengo! ¡Vamos! ¡Vamos, que ya le tengo! ¡Hitorio, que ya le tengo! ¡English, me estoy mojando! ¡Venga,防ien! ¡Venga,防ien! que no se veía que eran muy torpes, Antonio y ahora se está disparando y me está mojando lo voy a atar en el huevo, tan a huevo qué sufrimiento, Antonio bueno hemos hecho 10 muertos me tenías que hacer una pregunta de un cumpleaños, ¿no? Antonio un poco con retraso, ¿no? un poco con retraso, sí pero bueno, es... sí, pero Antonio, tenemos una dedicatoria pendiente muy importante lo más importante es que hemos hecho la madre del comandante que ha sido un compañero de aquí aunque dos días de retraso pero lo necesitamos desde aquí mucho cariño muchas salidas madre del comandante ya que no le ha felicitado el comandante pues le ha felicitado a nosotros bueno, venga, cobramos a la cena bueno, que llaman de paraguitas, sí, sí no voy a por el paraguas voy a aprovechar a cambiarme de paraguas bueno, los guantes son una maravilla sabiendo el resultado Antonio porque disparas los cohetes que destruyes lo que vayan haciendo hostia, es todo el paraguas vamos a ponerlo aquí lo que es me voy a hacer ah a